Una batalla fue lo que se vivió en Pácora, al norte de Caldas, cuando dos familias se enfrentaron dejando como balance dos personas muertas y cuatro más heridas. Cuenta un habitante de ese municipio que los involucrados en la riña eran por lo menos 20 personas, varias de ellas alicoradas y que entre los protagonistas de la trifulca la mayoría eran menores de edad. A los dos hombres que murieron en esta riña las identificaron como Jorge Iván Ramírez, de 51 años, y Jorge Eliezer Alzate, de 22 años. Las autoridades de ese municipio manifestaron que lograron capturar a cuatro personas, una de las cuales se encuentra delicada de salud y permanece con custodia policial en un centro hospitalario en Manizales. Los habitantes en Pácora aseguran que estas dos familias tienen disputas desde hace varios años y que no es la primera vez que se enfrentan en la calle, pero que este sí es el hecho más violento, por intolerancia, que ha ocurrido en los últimos años en esa población. ¡Gracias!